Tanto silencio acumulado, de repente, ¿qué están pidiendo? Libertad de expresión, quieren expresarse. Queremos que liberen a todos los presos políticos. El comunista por encima de todos, eso me parece un absurdo. Necesito que me dejen trabajar en mi país, a mí y a todas las personas que están aquí. Van a seguir dando largas y largas y largas. Salir a la desbandada, a las calles, ¿eso qué es lo que demuestra? La democracia plena, en Cuba, todos los senatos se elijan o no se dan. A la calle los revolucionarios. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Si quieren enfrentar a los revolucionarios. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles como siempre. ¡Me echaran todo en la cara! La realidad de todo me cae la boca a mí o a mi hija. Me da coraje, cobardía, darle libertad a esta canción. También nosotré su melodía. ¿Quién dice que no hago revolución? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video